3. Las vacaciones secretas de los reyes serán más cortas que de costumbre y la culpable no es otra que la princesa Leonor. Ahora sí, la reina Leticia ha dado el pistoletazo de salida a sus ansiadas vacaciones privadas en un verano un tanto diferente a los anteriores. 3. La mujer de Felipe VI terminaba con su agenda institucional el pasado 23 de julio y no fue hasta el domingo, 1 de agosto, cuando reapareció en Palma de Mallorca con motivo de la gala de clausura de la Atlántida Film Fest, cinco días después de la muerte de su abuela, Menchu Álvarez. 4. Durante estos días en Palma de Mallorca, hemos visto a doña Leticia acompañada de sus hijas y su marido hasta en cinco ocasiones, el doble que en 2020. 5. La familia real ha tenido la oportunidad de combinar el tiempo de ocio y descanso con el trabajo y a juzgar por las imágenes no lo han pasado nada mal. 6. Sin embargo, si hay unas semanas que la reina tiene como intocables son estos días de asueto en los que pueden disfrutar de su libertad ajenos a las miradas indiscretas. 7. Los reyes suelen decantarse por un destino internacional, normalmente con mar. 7. Portugal, Grecia, Croacia, ya han recibido la visita de don Felipe, doña Leticia y sus hijas pero hay un detalle que marcará de manera inevitable el verano de 2021. 8. Estas vacaciones serán más cortas que de costumbre y la culpable no es otra que la princesa Leonor. 9. Tal y como cita en el calendario del UWC Atlantic College de Gales, el 15 de agosto da comienzo el periodo de adaptación de una semana planteada para los nuevos alumnos, entre los que no solo se incluye la princesa de Asturias sino también Alexis. 10. Tal y como manifestó la periodista María Ángel Alcázar en una conexión con el programa del verano, 10. No sería de extrañar que los reyes acompañasen a su hija mayor hasta Reino Unido para ayudarla a instalarse en el internado y después disfruten de unos días de relax por la zona. 10. Sea como fuere, es tal el hermetismo del que goza la familia real en este tipo de actos que no será desvelado de manera oficial. 10. Sea como fuere, es tal el hermetismo del que goza la familia real en este tipo de actos que no será desvelado de manera oficial. 10. Sea como fuere, es tal el hermetismo del que goza la familia real en este tipo de actos que no será desvelado de manera oficial.